Estamos en un nuevo video para el canal En el día de 2009 La neta Carlos, si está viendo este video Te voy a enseñar, voy a cortar tantito ¿Quién es este niño, tío? ¿Qué onda? Estos son sus perros Ahí la viste aquí El Simba Este es uno Este es otro Y si le subió el Simba No manches, Carlos ¿Quién es este niño? Ay, por si no has visto este video Se llevó, perdón La viste en la casa Me lo voy a tocar Me lo voy a tocar Me lo voy a tocar otra vez La viste Y ahí está, el video, todos los videos que subió A ver Ese video es horrible Hola, muy buena gente de YouTube Estamos en un nuevo video para el canal Muy guay No No, no, está Aquí está Y este men me puso un comentario Que no lo conozco ¿Quién sabe quién sea? Ojo Se cambió la foto Pero te gusta mi música ¿Quién es este niño, Carlos? ¿Qué haces, Carlos? No, no, está bueno No, no No, no No, no No, no No, no No, no ¿Qué haces, Carlos? ¿Quién es este niño, tú? Hola, chicos, y bienvenidos. Nunca me esperé. ¿Qué haces? ¿Quieres ir a ver? Bro, ¿cómo sube Roblox? Yo también subo, a veces. ¿Cuál computadora tienes? Bueno, Carlos, ¿qué es? Bro. Bro. ¿Quién es este niño? Bro, mira, bro. Ni de aquí te ves 11. Sí, es pastel del limón. Hola, chicos, y bienvenidos a un nuevo video. Y aquí estamos en el canal. Dola habla más fuerte que en otros coches. Vamos a ver cómo es lo que hizo su pastel. Va a decir los ingredientes. ¿Qué antes tienes que decir en el video? Lejera y no me acuerdo qué más. Lejera, galletas. Y así es como dice el pastel del limón. A ver, bro, enséñame. Lo que va a las noticias es que está borrosa la cámara. A ver. No manches, Carlos, la neta. Las asesinas de los drools. No le pongas pruebas para niños. No le pongas ninguno ni que es alto para los... No le pongas nada. Nada más súbelo para que pueda ponerse en el comentario. Ojo. Bro, esto fue hace tres meses. Estoy en... ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué, güey? Voy, no te ves 11. Ni de la cámara. No hay un nuevo video. Y estoy en catedral. Te quisiera saber qué es eso, Carlos. Bro, habla más. No, porque esos dos niños están gordos. ¿Qué es o qué? Güey, no mames. No manches. Bro, si vives ahí, si vives ahí, se me hace muy conocido. Muy conocido yo. A la bestia, es que es... Oh. Bro. Nunca te diste cuenta que yo fui ahí, ¿verdad? Ojo, yo también subí video de Piggy, ¿eh? ¿Quién hiciste, güey? Hola, chicos. Uy, ya vi todo el video. Hola, chicos. Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video y vamos a jugar a Roblox en Universal. Y voy a llamar una amigua. 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 ¿Qué significa amigua, bro? Me dio mucho este video, las de los dos. Hola, chicos. Bienvenidos a un nuevo video. A la... A la... Pero yo mejor digas tu nombre. Ah, sí, mira. Hola, mi buena gente de YouTube. En el día de hoy estamos en un nuevo video para este canal. Yo soy Carlos. En el día de hoy les voy a presentar a figuras. No tienes que decir a... Hola, amiguito. Gente de YouTube. Tavo, Eru, Evo, Vieo. Me da mucha risa cuando... Güey, ¿cuál es tu casa? Ay, tengo... Yo tengo que... La voy a cargar. La mitad... No, güey, no, güey. No, güey. No, güey. Se me mojó mi cargador. No, güey. No, güey. Pero qué güey. La arrasaron un chorro. Ajá. Y así es, la muerte del árbol. Por ella. Tu, 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 tu. Tiu, tiu, tiu. Y así es mi hotel. ¿Qué es el mojón? Se ve en el coche. La muerta. Pobres plantas. Tiu, tiu, tiu. Y aquí está la asesina. La más asesina. ¡Corra! No se sigue. No, no te pese. Piqui, yo también jugué a Piqui. Mi mamá reacciona a Piqui. ¿Tengo mucho nada? Sí, sí se nota, Carlos. Esto es la... Funciona. Funciona. Hola, Carla. No, no se va a ir. A ver, no se va a ir. Ah, es en directo. Hola, chico. Hola, chico. No, no se puede escuchar eso. Hola, chico. Hola, chico. Hola, chico. Hola, chico. ¡Hola, chico! Bienvenidos a un nuevo video. Hola, chico. Voy a llamar a Roblox. En Universal Y voy a llamar una Quiero ver ¿Qué? Bro, yo tengo que jugar los blocks Uy, uy, uy Deja el lag que tienes ¿Te busco? Quiero por el guano ¿Maxlar es verdad? ¿Es verdad? ¡Ladres! ¡Ya güey, juega! ¡Me he tocado! Lento Yo tengo la llave azul ¿Qué sabes? La llave azul ya estuvo abierta Dale, dale Bro, vayala Ya pusieron el explosivo No, no va a alcanzar No va a alcanzar Estamos muertos Estamos muertos Estamos muy muertos Sí, ya sé que Fueron de 7 Y de 5 No recuerdo Fueron de medicina Ya, ya nunca vamos a alcanzar Bro, es neta ¿Cuánto lag? ¿Cuánto lag? ¿Cuánto lag? ¿Cuánto lag? Asome, robándome Robándome Robándole A mi amiga A mi amiga ¿Cómo? ¿Aquí no tienes tanto lag? Bro, nada más sube a Roblox ¿Qué pido con Fortnite? Bueno gente Estos son los videos De mi amigo Y me despido Adiós